Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Lloré lágrimas negras como mi vida De esas lágrimas negras Nació la fórmula secreta de la Coca-Cola Ando entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Cuando llegué a mi casita Me decía mi prenda Madame del Maestro de Tocor Le respondí yo ya muy triste El patrón se lo llevó por lo que debí en la hacienda Ahora sí puedes gozar Ahora puedes vacilar Con quien tú quiera ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera No seas tan coqueta Repone Repone Dos palomas al volar Dejaron su palomar En el olvido Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Paren de sufrir Paren de sufrir De veras Han hecho del sufrimiento ya casi como un símbolo nacional No mamen Que te sientes muy solita Porque piensas siempre en mí Es por eso que venimos A reírme de tu pena No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo No hallarás ni un recuerdo de mí